La ira se ha vuelto a desatar en Estados Unidos. Dos policías resultaron heridos este miércoles por la noche en Louisville, en el marco de las protestas que han estallado tras la exculpación de los agentes implicados en la muerte de Briona Taylor. Los policías fueron tiroteados justo antes de que entrara en vigor el toque de queda en la ciudad, impuesto para prevenir enfrentamientos y disturbios durante la noche. Un sospechoso está detenido. La chispa que ha vuelto a encender el polvorín ha sido la decisión del fiscal general de Kentucky de presentar solo cargos menores contra uno de los tres policías involucrados en la muerte de Taylor, una joven afroamericana muerta a tiros mientras estaba en su apartamento, acostada en su cama. El fiscal defendió su decisión con la voz entrecortada. No ha habido ni un día en el que no nos hayamos dormido pensando en este caso. Según el fiscal, los policías no violaron la ley porque abrieron fuego en respuesta a los disparos del novio de Taylor, quien por su parte asegura que lo hizo pensando que eran ladrones. Los manifestantes han salido a las calles en numerosas ciudades, entre ellas Boston, Philadelphia o Nueva York, donde cientos de personas se congregaron a los pies de una de las torres del presidente Donald Trump. Esto sucede en un país sacudido desde hace meses por protestas para exigir justicia racial y el fin de la violencia policial.